El Quijote Según el grabador Gustavo Doré, el Quijote entró en Barcelona por una de estas calles del barrio del Borno. ¿Veis esta panorámica? Pues corresponde al mismo lugar en el que nos encontramos ahora. Va, os propongo un juego. En cada uno de los lugares donde nos encontremos con el Quijote, yo os plantearé un ejercicio de oralidad a partir de la novela. ¿Sí? Venga. Pues empezaremos a varias voces y por el principio. Os lo sabéis de memoria, ¿no? Sí. ¿Sí? Va, venga, venga. En un lugar de la mancha. De cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza Nastullero. A Varga Antigua. Rocín Flaco y Galgo Corredor. Se explica en un capítulo que el Quijote entró en una imprenta y descubrió que estaban evitando una versión falsa de la novela. Justo aquí, en este edificio. En aquella época había una imprenta muy famosa y dicen que Cervantes la visitó. A la hora de leer en público, no solo debemos tener en cuenta la grafía impresa, sino también lo que aparece entre líneas, como por ejemplo, el ritmo. Y muchas veces el ritmo lo encontramos en los diálogos. Vamos a verlo. Ahora vamos a leer una misma réplica, primero como si la dijera Quijote, que la leerás tú, por ejemplo, y luego como si la hiciera Sancho, que la leerás tú. Bien, empezamos. ¡Oh, señora de la hermosura! ¡Esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! Muy bien. Ahora como si fuera Sancho. Sancho es un personaje mucho más terrenal, un personaje popular, que habla desde la tierra, por lo tanto pesa más y el ritmo será más lento. Vale. ¡Oh, señora de la hermosura! ¡Esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! Muy bien. Hemos visto una misma frase con distintos ritmos. Pues venga, seguimos. Hay quien dice que fue aquí donde vivió Fervantes cuando estuvo en Barcelona. Vamos a leer lo que escribió con respecto a la ciudad. Pensad que esta es una frase larga y enumerativa, así que tenemos que coger aire, siempre por el diafragma, para llegar hasta el final. Si nos falta el aire, aprovecharemos las comas para volver a inspirar. ¿Sí? Ah, importante también. El tono de la palabra anterior a la coma ortográfica tenemos que dejarlo siempre arriba. Venga. Sobre la arena de la playa fue donde el Quijote vivió una de sus más tristes aventuras cuando fue derrotado por el Caballero de la Blanca. Esa fue una de sus muchas batallas, pero la más importante fue la que tuvo que librar contra los molinos de viento. Aquellos molinos que él creía que eran gigantes de brazos largos. Ahora os propongo encontrar la locura del Quijote a través de lo corpóreo. Es decir, el texto girando sobre vosotros mismos. ¿De acuerdo? Va, venga. ¡Venga! ¡No empullades, cobardes y vides criaturas! ¡Que es un solo caballero el que os acomete! Pues aunque mováis más brazos que el gigante brianeo, ¡me lo habéis de pagar! Y aquí, delante del mar que tanto impresionó a Quijote y al propio Sancho, nos despedimos. Vamos a enterrar a Quijote con uno de los epitafios del último capítulo de la novela. Pensad que el epitafio tiene rima, así que son muy importantes los acentos del verso. Y hace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó, de su vida con su muerte. Gracias. Gracias. Gracias.